La compañía Fokster ha lanzado recientemente la beta cerrada de Elyium, su nuevo RPG multijugadron line masivo gratuito, el cual ya hemos tenido ocasión de jugar y aquí os traemos nuestras impresiones. El argumento del juego nos sumerge en un mundo de fantasía, el cual se ha visto invadido por un ejército de demonios, iniciándose así una devastadora guerra que parece no tener fin, aunque según cuenta una leyenda, solo el elegido podrá acabar de una vez por todas con estas criaturas y devolver la paz al reino. Para ello, tal y como es habitual en los títulos de este género, al inicio de la partida se nos invita a crear a nuestro propio personaje decidiendo su sexo y pudiendo escoger entre un total de 5 clases diferentes en las que especializarnos, tratándose más concretamente de guerrero, cazador, druida, mago y luchador, teniendo cada una como es de imaginar sus propias habilidades y características únicas. De este modo los guerreros son los tanques del juego, siendo capaces de aguantar mucho daño físico gracias a sus pesadas armaduras, por su parte los cazadores son expertos en los ataques a distancia, ya sea usando un arco o incluso un cañón, mientras que los druidas pueden invocar criaturas que luchen a su lado, así como curarse a ellos mismos y al resto de compañeros del equipo. En cuanto a los magos, estos pueden ejecutar poderosos hechizos mágicos y diversos conjuros de área, y finalmente los luchadores son sin duda la clase más peculiar de todas, ya que está compuesta nada menos que por una raza de osos panda, siendo estos unos hábiles especialistas en las artes marciales capaces de acabar rápidamente con cualquier enemigo. Pasando a comentar la jugabilidad, esta se asemeja a grandes rasgos a la vista en tantos otros RPG online masivos, teniendo que ir completando las diversas quests que se nos propongan a la vez que vamos subiendo a de nivel a nuestro personaje y conseguimos una mejor equipación, así como nuevas habilidades, todo ello jugando siempre en compañía de miles de jugadores con los que compartiremos nuestras aventuras. En este sentido, un detalle que nos ha parecido bastante curioso es el hecho de que cada habilidad que consigamos para nuestro personaje contará con su propia barra de experiencia, lo que implica que cuanto más usemos un ataque determinado, éste se irá haciendo cada vez más y más fuerte llegando con el tiempo a su nivel máximo, mientras que las habilidades que usemos con menor frecuencia evolucionarán de forma más lenta. Asimismo, otra característica muy interesante del juego son las monturas, ya que a diferencia de lo que sucede en otros títulos donde éstas ya vienen predeterminadas, en el Illium será el propio jugador quien tendrá que criar a su propia montura, comenzando desde que éstas son apenas unas larvas recién salidas del cascarón, para a partir de ahí irlas cuidando y alimentando de la mejor forma posible, para que de este modo, cuando crezcan, se conviertan en una montura con mejores atributos de batalla. Además también podremos tener pequeñas mascotas que acompañen a nuestro personaje, teniendo éstas una función ya no solo puramente estética, sino que también nos proporcionarán diversas bonificaciones, como por ejemplo aumentar el daño de nuestros ataques o acelerar la recuperación de nuestra barra de vida. Ya para concluir no podemos dejar de mencionar que el juego también presenta otros muchos elementos clásicos del género, como la posibilidad de unirnos a un gremio, el poder elaborar nuestros propios objetos por medio de diversos tipos de artesanías y por supuesto combates PvP, ya sea contra otros jugadores cara a cara o en multitudinarias batallas entre dos gremios rivales. En resumen, Ellie Jung es un título que promete dar mucho que hablar entre los aficionados a los RPG online, basados en un sistema de juego gratuito, estando previsto que su beta abierta se lance esta próxima primavera, si bien hemos de aclarar que el juego se encuentra de momento únicamente en inglés, alemán, francés y polaco, aunque confiamos que algo más adelante también sea traducido al español. Gracias. 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 Gracias.